Pasaste por una situación muy dura, aquí está el rayo, ¿qué es el rayo? La torre, la catástrofe, pensaste que estabas viviendo eso y ahora estás encontrando una nueva Yolanda, una nueva yo. Aquí me está diciendo, fíjate, aquí hay un león, un león que es muy importante para ti. Te estás condicionando, están equilibrando muchas cosas, estás preparándote para nuevos proyectos y aquí hay una persona muy importante de signo de Leo en tu vida, por supuesto, porque aquí está claro que sí. Es Leo. ¿Sabes qué? Sí, a lo mejor de repente tú vas a pensar que te cuesta un poquito de trabajo el conectar, pero hay mucha conexión entre ustedes, incluso de vidas pasadas y ustedes ya lo habían pensado, ya lo habían platicado, porque hay una conexión muy especial, en donde cada quien va a hacer sus proyectos, pero al final están como en la misma frecuencia, van hacia el mismo punto. Entonces están trabajando mucho en ello y déjame decirte que... Eres Virgo. Sí, Virgo. Los Virgo 2023 sufrieron mucho igual que los Capricornio, que los Acuario. Sufrieron mucho, pero este año les toca tener recompensa, les toca traer cosas buenas, pero algunos Virgos sufrieron por tercos y caprichosos. ¿O no? Sí. Estoy de acuerdo con ti. Es correcto. Confirme. Sí, claro, claro que sí. Mi querida Cintia. Ay, Cintia. Tienes una energía de ser pisis, pero con mucho acuariano. Yo creo que eres de los primeros peces con una energía de acuario que te hizo revolver, cambiar, transformarlo todo y decir, quiero hacer esto con mucha determinación y muchos planes que tuviste, ya los empezaste a ver, ya los empezaste a disfrutar. A ver, vamos a ver qué te dice acá. El tarot, la energía, estrellitas de luz para Cintia Aparicio. De repente no te gustan las comparaciones, no te gusta que te comparen con nada. No. Te gusta ser diferente y hacer las cosas diferentes y sabes que las piensas mucho para no equivocarte. Eres muy perfecto, mira, igual, muy perfeccionista, pero solo las mujeres perfeccionistas a ese nivel pueden estar con hombres leones, ¿no lo creen? Total. Porque además son personas que son guías. Tú también eres león. Sí, claro. Ahí está su energía de león, se le nota. Oye, eres un... En serio, ¿eh? Aquí dice el tarot, eres una reina que te gusta conseguir lo que quieres, pero además para ti es muy importante fabricarte una carrera, hacer cosas que hablen de ti. Para nuestro querido Alexis Ayala, que él es un león. Oye, aquí dice que eres un león. ¿Qué de repente pueden pensar? Que eres un poco... Bueno, sabemos que es romántico, pero también podemos pensar que tienes una actitud a veces como un niño travieso. Eres un poco caprichoso, pero para ti es muy importante tu familia. Es muy importante... Eres muy romántico, eres muy amoroso. ¿A poco? Y él es amoroso con las personas que quiere, con su pareja, con su linaje. Es muy cariñoso también con sus ancestros y también con tus amigos. Tú eres un buen amigo, tú eres una persona que siempre entrega mucho y que a veces lo han traicionado, pero tú no quitas el dedo del renglón por ayudar a la gente. Tú tienes un buen corazón, aunque se vea que eres fuerte, también tienes un buen corazón. Alexis, eso dice el tarot. No, sí es cierto, porque le dio un infarto y sobrevivió. Tiene buen corazón. Es fuerte. Sí, ya probamos eso. Oye, Alexis, aquí me habla. De que tú trabajaste ya con un apego del pasado para soltar. Tú trabajaste en eso. Te costó trabajo romper, te costó trabajo tomar otro camino, pero decidiste iniciar de nuevo y darte la oportunidad que mucho tiempo pensaste que no era ya para ti. Y te felicito, porque eso hace que puedas tú construir realmente lo que tú deseabas y lo estás viviendo. Solo que es tan romántico que a veces le da un poquito de miedo equivocarse. Fíjate que apoyando un poco lo que dices, es cierto, me solté para abrazarme. Exacto. Mira, se me puse chinita. Era a mí mismo. Qué bonito. No sabía amarme, no sabía recibir. Estaba todo el tiempo en una depresión queriendo cumplir los sueños y las cosas de otras personas, pero no las mías. A veces hoy me sigue pasando, pero después del 30 de junio del 2018, que es una fecha importantísima para mí, empecé a amarme a mí, empecé a darme un lugar. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a tener esta esposa, a tener estos amigos, este trabajo, esta vida que tengo, las hijas que tengo, tengo derecho a ser un buen padre, a ser un buen hijo. Tengo derecho y quiero hacerlo. Lo eres. Eso es lo que dejé atrás en el pasado. Y me encanta lo que acabas de replicar, porque de repente no nos damos cuenta que tenemos el derecho y que nos merecemos. Así es. Entonces, cuando estrellitas de luz, cuando ustedes quieran algo, digan, tengo el derecho, me lo merezco y me lo permito. O hecho está, hecho está, hecho está. Yo soy, el yo soy. Yo soy, el yo soy. Así es. Y ahora, ¿con quién sigo? Ahora seguimos conmigo. A ver. Querida Yolanda, tú eres capricornio. Sí, reina. Los capricornios están pasando por pruebas, pero ahora... Mira, te voy a decir lo que dice. Ninga tu madre. Sí, esa carta está muy rara, güey. Sí, te voy a decir algo. Qué miedo. Se te va a servir el chamuco. Y te lo voy a decir con mucho amor. A ver. Y cuando tú decretas algo, se concede. Yo quería estar aquí. Y muchas gracias, Raquel. Gracias a la producción. Sí. Quería estar con ustedes, porque tengo un mensaje. Sí. Pasaste por una situación muy dura. Muy. Aquí está el rayo. ¿Qué es el rayo? La torre, la catástrofe. Ajá. Pensaste que estabas viviendo eso. Y ahora estás encontrando una nueva Yolanda. Ajá. Una nueva yo. Pero no puedes comprender el por qué. Puedes ser una persona directa, honesta, y las personas no acepten una realidad. Disculpa. Y eso es lo que te detiene. Sí. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa porque la vida es corta. Dice Wendy. Ajá. Te voy a decir algo. No importa lo que los demás digan o no digan. Tú sabes cuál es tu historia. Ajá. Sabes tú lo que tú pasaste, sabes tú cómo fue y sabes tú en qué momento te vas a liberar. Porque uno es su propio sanador. Pero hay que tocar su corazón para sanarse y decir, me permito sanar, me permito liberarme. No debemos de cargar cargas de absolutamente nadie. Estrellitas de luz. Sí, estrellitas de luz. Estrellitas de luz. Y ahora, no te hagas. Yo no. Ándale, no sé. No, no sé. No, no sé. Cierras abiertas, brazos abiertos. Todo abierto. Qué rico. Tú eres una Ariana. Sí, señora. Tú eres del día 13. Sí, señora. El día 13, precisamente, todas las personas que nacieron en 13, en 4 o en 31, son personas que siempre se hacen cargo de gente con mucho amor y se comprometen muy fuerte desde el alma. Tienen un estandarte, que es una palabra que se llama lealtad. Para ti es muy importante la lealtad. Sí, completamente. Y me dice, tal vez, mira, es la carta de ver hacia adentro. Es una mujer de cabeza. Pero tú dices, si yo me pongo a ver hacia adentro otra vez, me voy a detener y yo tengo que hacer muchas cosas todavía en vez de juzgarme. Tú eres muy noble, pero de repente te cargas las culpas de todo el mundo y te sientas responsable de ello. Sí, sí, me juzgo muy fuertemente. Y eso no está bien. Te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no es el momento de juzgarte ni de cargar con nada. Tú fluye, disfruta, diviértete, ama, como lo sabes hacer intensamente. Y que el mundo ruede. Muy bien. Y ahora, la carta de gordo. Amiga, por favor. Amiga, está grande. A ver, vamos a ver qué le dice. La justicia. Una carta maravillosa. Es un arcano que te viene a mostrar que todo lo que has peleado, trabajado, luchado, sufrido, se te resuelve con justicia. Así que confía, te viene la bendición. Este año será bendito. Yo creo que a todos les salió una energía bastante interesante y bonita. Y que así sea, porque este año así será, estrellitas. Pero hay que decretarlo. Alguno de los dos tiene una persona que ya trascendió. Y me habla de las raíces y me dice que ha estado conectado. Creo que eres tú, Alexis, porque me ha dicho que has estado conectado con esa energía y que le has pedido guía, que le has pedido consejo. Y te das sentimiento y le preguntas, ¿lo estoy haciendo bien? Fíjate que cuando nos casamos por la iglesia, Cintia me regaló un DJ ahí con la foto de mi papá. La última foto que tuve con mi papá, él cuando podía hablar. Y ahí todos los días me he acordado de él y con él. Y muchas cosas. Y han pasado cosas donde hemos estado como, qué chistoso. Porque de alguna manera todos tenemos eso, pero sí lo he tenido. Siempre me acuerdo de él, ahora más presente. Ahí está. Ahí está mi papá. Estoy chiquito. Pero esa no fue la última foto. No, esa fue la última foto que tuve con él, donde él todavía era mi papá. Después, desafortunadamente, la salud hizo que él ya no estuviera en el cuerpo. El cuerpo era el de mi padre, pero el temperamento, el carácter, todo eso. Y de todos modos lo amo y lo amé hasta ahorita y lo seguiré. El que te habla es él, pero en esa energía que tú dejaste ver. Y me dice, me ha preguntado que si lo está haciendo bien y te dice. Eso es cierto. Y te dice, hijo, yo nunca te voy a decir lo que tiene que estar bien o mal. Lo que tienes que hacer es tu propia decisión y que tú te sientas satisfecho de tus actos. Y así me hablaba, esas cosas me decían. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti. Todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.